Este fin de semana hacemos una recorrida por el super contándoles que el titular de la firma, previsora del Paraná, suscribió el convenio de precios cuidados con la Secretaría de Comercio de la Nación a través de la Cámara Argentina de Supermercados de la cual es integrante por un listado de 49 artículos. A través del mismo la empresa se compromete a tener stock suficiente, exhibir esos productos del listado y respetar los precios firmados en dicho acuerdo. Por ese motivo, amén de las mercaderías ubicadas en las respectivas góndolas, se habilitó un sector exclusivo en el que se localizan las mercaderías identificadas como de precios cuidados a fin de facilitar la tarea del ama de casa y del cliente que habitualmente concurre al lugar. Como propuesta adicional y con el fin de que la comunidad y posibles consumidores no se vean afectados ante la falta de cualquiera de esos artículos motivados por diversas circunstancias, como no entrega del proveedor en tiempo y forma de la mercadería o en las cantidades solicitadas, entre otros, el Super brinda un listado alternativo de productos de iguales características y al mismo precio de los del convenio original que ellos denominan precios sugeridos. Como siempre destacamos la atención que es excelente y cordial, se reciben todas las tarjetas y la comodidad del estacionamiento propio.